En este video tutorial vamos a aprender cómo instalar las aplicaciones diseñadas en nuestro App Inventor en dispositivos móviles Android. Me encuentro en la ventana principal de la plataforma con una aplicación ya diseñada y creada por un participante de industrias creativas. Vamos a darle clic en la barra de menús a la opción de generar. Allí vamos a encontrar dos opciones. Ambas opciones nos sirven para realizar la descarga de nuestro archivo e instalarlo en nuestro dispositivo. La extensión de estos archivos son APK. Aquí pueden identificar que en ambos aparece. En la primera opción vamos a poder generar un código QR para escanearlo e instalarlo automáticamente en nuestro dispositivo. Tenemos que tener conectividad para poder descargar el archivo. Si lo hacemos a través de descargar al ordenador el elemento, podemos transferirlo por medio del cable USB y no necesitamos conexión directa del móvil a una red Wi-Fi. Muy bien, yo lo voy a hacer por la primera opción. Aquí podemos observar el código QR ya generado. En este momento lo voy a escanear en mi dispositivo móvil para realizar la descarga. Muy bien, luego de escanear nuestro código QR vamos a observar que nuestro dispositivo móvil nos hace un cuadro de advertencia para realizar la instalación de las aplicaciones. ¿Cuál es la advertencia que se realiza? Todas las aplicaciones que son instaladas desde la tienda de Google tienen una firma de seguridad que avala que se pueden instalar correctamente en los dispositivos. Cuando una aplicación está por fuera de la tienda y se quiere instalar en el dispositivo, se dice que es una aplicación de orígenes desconocidos o fuentes desconocidas. Por eso tenemos que ir a nuestra sección de ajustes de nuestro dispositivo móvil para configurar y darle permisos de instalación a nuestras aplicaciones. Entonces le vamos a dar la opción de ajustes y en seguridad vamos a poder encontrar en la parte de abajo un elemento que dice fuentes desconocidas. Esta opción es la que debemos activar para que todas las aplicaciones que instalemos desde nuestra plataforma sean instaladas en el dispositivo. Aceptamos. Muy bien y regresamos a nuestra pantalla. Muy bien, miren que ahora ya nos permite la instalación. Damos a dar clic en el botón de instalar. Bien, aquí ya tenemos nuestra aplicación instalada. Podemos darle finalizar o abrir la aplicación. Aquí ya la tenemos funcionando. Muy bien, recuerden que esta opción la podemos configurar de forma predeterminada en nuestro menú de configuración. Entramos al menú de opciones de nuestro dispositivo. Buscamos los ajustes. En los ajustes recuerden que buscamos la opción de seguridad. Y vamos a verificar que la opción de fuentes desconocidas esté activada. Bien, esto es todo. Esperamos que les haya servido y que puedan utilizar este video tutorial para instalar todas sus aplicaciones generadas en la plataforma de App Inventor.